Muy buenas tardes. Con el honor y privilegio de estar en este espacio, saludo al Sistema Universitario de Radio y Televisión y muy especialmente a su amable audiencia. Muy probablemente en la dimensión de proselitismo electoral contemporáneo se destaquen algunos elementos que en diversas latitudes generan una fuerte línea de escepticismo que se ve reflejada en los niveles de abstencionismo de los procesos electorales. De ahí se deberían analizar diversos aspectos como la construcción de las plataformas políticas que provoquen un mayor nivel de atención ciudadana. Sin embargo, un fenómeno recurrente ha sido el alejamiento del interés ciudadano y un reforzamiento dentro de la dimensión práctica de un juego de fuerzas que implica a los partidos y solamente a ellos en las estrategias de obtención del poder de representación. Así pues, durante los procesos electorales la atención se concentra fundamentalmente en el esquema que exteriorizan los partidos para proponer ofertas que atraigan a los electores. En la ecuación, si bien tiene un papel importante el comportamiento de los electores, la observación se inclina más bien sobre la estructura institucional de partidos que sobre los ciudadanos votantes. Los votantes han generado un nuevo nivel de atención en la medida en que sus participaciones comienzan a marcar algunas tendencias que los partidos han debido considerar por el efecto que provoca en la estructura de sus ofertas. Así, la masa de electores ha tenido por lo menos en los últimos 30 años participaciones muy irregulares en los días de votación que desde diferentes ópticas tienen por lo menos un elemento que explica la actitud de los votantes. Esto es, el distanciamiento generado por la elitización de los partidos políticos respecto de los votantes, con lo que las bases electorales juegan entonces un papel decisivo en la dirección y estructuración de las ofertas políticas de los partidos, aunque no necesariamente del ciudadano común. Con otro factor de diferencia, la composición sociocultural y económica de los votantes definitivamente ha experimentado cambios, no así las estrategias de promoción político-partidista. Otro elemento que entra en juego en la ecuación proselitista es el carisma de los candidatos que representa un papel decisivo en algunas ocasiones, incluso más que el propio partido, con lo que el alejamiento de la dimensión cotidiana que tienen las ofertas respecto del votante, cuando los mensajes de los candidatos logran captar su atención sobre circunstancias que afectan el orden directo de sus vidas cotidianas, entonces generan inclinaciones favorables, no entusiastas, pero sí las necesarias, para obtener los triunfos electorales. Dos procesos electorales de contenidos diferentes han tenido lugar en el ámbito internacional. Por una parte, las elecciones legislativas en Francia, que tenían en juego el liderazgo del recién electo presidente por segunda ocasión, Emmanuel Macron, y por otra parte, las elecciones presidenciales en Colombia, con el líder de izquierda, Gustavo Petro. Los dos procesos tienen elementos interesantes para revisar. Por una parte, una tasa de abstencionismo del 53.7% en Francia y del 41.9% en Colombia. Si bien se trata de dos procesos en los que no están en juego el mismo nivel de representación, el alejamiento de las urnas por parte de casi la mitad de los padrones electorales de los ciudadanos de ambos países, plantea nuevos retos en la estructuración de la oferta, por una parte, y sin duda, en la forma de comunicarla que serán los nuevos retos del proceditismo político. Del esquema de oferta de los partidos políticos en las elecciones pasadas, se desprenden algunas líneas que provocaron interés por temas como la desigualdad social y el estancamiento económico. En los enfoques desarrollados para abordar estos asuntos, se pudieron observar abordajes como reformas estructurales buscando una importante cuota de proyectos sociales, económicos y de cuidado medioambiental, y en el caso de Colombia, además se profundizó con el desarrollo de líneas de participación feminista y ambientalista e interés por integrar dentro de sus líneas de política los temas de género, raza y clima. Quizá una de las figuras que puede observarse en los dos procesos es la presencia cada vez más central de los temas ambientalistas que marcan de forma progresiva un papel importante de la expresión de la planeación del diseño institucional de las políticas nacionales. En Francia, después de un quinquenio presidencial sin contrapesos en el poder legislativo, comenzará una nueva fase de cohabitación, fundamentalmente con dos fuerzas importantes en ese país, la coalición de izquierdas representada por Jean-Luc Mélenchon, y el péndulo deberá también oscilar hacia el lado de la ultraderecha de la familia Le Pen. En Colombia, el reto tiene proporciones sustanciales, sin embargo, la forma de desarrollo de un esquema incluyente y sobre todo sensible a la expresión ciudadana de descontento con el establishment partidista, Gustavo Petro y Francia Márquez enfrentan así un desafío de grandes proporciones, pero con un interés ciudadano ávido por conocer los programas que materialicen las prometidas líneas de desarrollo y equidad social y que no caigan en una vuelta más a la rutina de partidos vestida solamente de un discurso innovador. Agradeciendo el honor de participar en este espacio, agradezco las atenciones del sistema universitario de radio y televisión y aprovecho este momento para enviar un cálido y caluroso saludo a su amable audiencia. Buenas tardes y muchas gracias.